Fue la primera voz que socerró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aún estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me ha brillado en su pecho y me fui a dormir Mi dolor que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender Amor de madre El que sufre sin beber su siento El que sabe lo que estoy sintiendo Es el alma puro que pueda existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy te veo cansada tal vez por dos años Pero veo en tus ojos que aún crecen en amor Y si hago algo malo nunca falto un regaño Para ti soy el niño que nunca creció Y si hago algo malo nunca le quedó Yo lo que he pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender Y yo he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de Madre, que no vuelve mejor que me olvida, me daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de Madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo es más duro que puede existir. No quiero que escuches algo que quiero decir, que mi cambio es para ti. Amor de Madre, ¿quién no ha escuchado esa voz tierna que te dice? Abrígate bien que hace frío. ¿Comiste? Tienes que alimentarte bien que estás muy flaco. O como decías, ni más, vas a salir. Díse de un hijo. No quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Te amo.